¿Qué dice la Biblia acerca de las supersticiones? La superstición es algo que está presente en todas las culturas e incluso de manera encubierta en muchas iglesias. Evitar que se te cruce un gato negro por delante, ¿verdad? De no abrir un paraguas dentro de la casa, del mal de ojo o de no romper un espejo. Son solo algunos ejemplos de las muchas supersticiones existentes en el día de hoy. Estas creencias se han enraizado en la gente cuando las personas poseen una mente dominada por miedos irrazonables y una falta de conocimiento de la fe verdadera, son realmente presos de sus propios temores. Sin embargo, como cristianos, ¿deberíamos continuar creyendo en estas cosas? Si quieres saberlo, por favor, no te pierdas el siguiente video. La superstición es una forma de idolatría y se basa en la fe ignorante, en un objeto que supuestamente tiene poderes mágicos. La Biblia no apoya la idea de que las cosas ocurran por casualidad o por suerte, aunque nada se hace fuera del control soberano de Dios. Para Dios es abominación las supersticiones, magia, adivinación, santería, amuletos, astrología e espiritismo, por ejemplo. Millones de personas guían sus vidas en base a las supersticiones que heredaron de sus ancestros, de sus padres. Hay muchos tipos de supersticiones en el mundo que van desde cosas simples como leer el horóscopo a las prácticas ocultistas de astrología, magia negra, adivinación, vudú y brujería. Aquellos que practican la astrología, la magia, la adivinación y brujería son condenados por la escritura. En Deuteronomio 18 del 9 al 14 leemos lo siguiente. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Estos tipos de prácticas son extremadamente peligrosas porque abren la mente de los practicantes a la influencia del diablo. Debemos obtener nuestra fe no de objetos o rituales de origen humano sino del Dios único y verdadero que nos da la vida eterna. Colosenses 2 del 8 al 10 dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo, principado y potestad. La superstición tiene su base en una mentira satánica, a saber la creencia de que un ente invisible sobrevive a la muerte del cuerpo y puede influir en los vivos por ejemplo. Contrario a ello la Biblia declara en Eclesiastes 9 del 5 al 6 Porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Lamentablemente los israelitas no siempre hicieron caso de esta advertencia. En los días del profeta Isaías por ejemplo algunos creían que una buena cosecha dependía de congraciarse con el Dios de la buena suerte. Estas creencias supersticiosas les trajo consecuencias funestas pues perdieron el favor y la bendición de Jehová. Isaías 65 11 y 12 dice La llegada del cristianismo no alteró el punto de vista de Jehová sobre la superstición. El apóstol Pablo instó a los supersticiosos habitantes de Listra que dejaran estas cosas vanas. Hechos 14 13 al 15 dice Y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo Varones ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo podremos liberarnos de las ataduras de todas estas supersticiones? Existen incontables prácticas supersticiosas, todas las cuales tienen algo en común, la falta de una explicación lógica. Entre otras cosas, las supersticiones hacen que la gente culpe de sus desgracias a la mala suerte en vez de asumir la responsabilidad de sus actos. Felizmente muchos se han libertado de las ataduras de las supersticiones y conoceréis la verdad y la verdad os estará libres. Lo declaró Jesús en Juan 8.32 Clementina, una brasileña que fue adivina por 25 años, dijo Aunque la adivinación era el único medio que tenía de ganarme la vida, la verdad bíblica me liberó de la superstición. El estudio constante de la Biblia y las oraciones sinceras a Dios nos dan fortaleza. Esta a su vez nos da ayuda para que podamos pensar de manera estable y equilibrada lo que se traduce en buenas decisiones que nos protegen contra el peligro que es la ansiedad y la superstición. La Biblia pregunta, ¿qué participación tiene la luz con la oscuridad? Además, ¿qué armonía hay entre Cristo y Satanás? Por tal razón los auténticos cristianos deben mantenerse apartados de la superstición. Este es un tema muy importante, pero amplio de analizar y resulta para mí interesante y contradictorio el tema de la suerte. ¿Existe realmente? Leemos en la Biblia la vez que echaron suerte los discípulos para elegir a un apóstol que reemplazaría a Judas. Hechos 1.26 dice Si los discípulos son guiados por Dios, ¿por qué echaron suerte para elegir un nuevo discípulo en el libro de los hechos? ¿Por qué echaron suerte los discípulos? Mire, era una costumbre muy usada en Israel en aquellos tiempos cuando la gente no sabía qué hacer. Los discípulos pensaron que era la manera correcta de hacerlo porque en 1 Samuel se habla esto, en números 26, en 1 Crónicos, bueno, en muchos pasajes. Cuando así lo hicieron los doce, indudablemente pensaban que por esa suerte Dios le estaría guiando a ellos. Algunos cristianos creen que los discípulos obraron correctamente y que Matías debe ser contado entre los apóstoles de Jesucristo. Y a otros nos parece que es obvio que Saulo de Tarso fue el seleccionado por Dios para servir como el apóstol que faltaba. La selección de Matías ha sido cuestionada por la forma en que se hizo la selección y especialmente porque no se oye más de él en toda la Biblia. No es por echar la suerte que escogemos en el día de hoy a los pastores, a los diáconos o algún siervo de Dios. Necesitamos ver la conducta de estas personas y su fidelidad a Dios, que en verdad él los ha escogido. Eso es lo que nosotros creemos. Mencionar también cuando los soldados romanos echaron suerte para repartir las ropas del Señor Jesucristo en Mateo 27.35 dice Cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Desde una perspectiva terrenal parece que las cosas ocurren al hacer, aunque a lo largo de toda la escritura es evidente que Dios está al control de todo. Y de alguna manera es capaz de tomar los actos aleatorios de la ley natural, de los buenos, de los malos y la malvada intención de los demonios y combinarlo todo para llevar a cabo su buena y perfecta voluntad. Y a los cristianos concretamente se les ha dado la promesa de que Dios permite que todas las cosas aparentemente buenas o malas obren para bien para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Lo dice Romanos 8.28 Y para terminar me referiré a los amuletos. Este es un elemento que algunas personas atesoran y que suelen llevar consigo ya que creen que les brindará protección o buena suerte. Dicho poder que se les atribuye al amuleto dicen que los que creen que es de carácter sobrenatural debido a que excede las leyes de la naturaleza. Mis hermanos, si son de los que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91, quiero decirles que no sirve de nada. No debemos usar la palabra de Dios como un amuleto protector. De nada sirve si no lees la Biblia. Pero tampoco sirve leerla si no crees en lo que dice la palabra de Dios. No olvides, lo importante no es dejar la Biblia abierta sino leerla y creer en ella. Pues es la palabra de Dios. Nos vemos mis hermanos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y hasta una próxima oportunidad si Dios así lo permite. Amén.